¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy vamos a relacionar a las mejores jugadas de la SL Pro League, chicos y chicas. ¡19! Así que vamos al lío, vamos a ver cómo han jugado todos los equipos, quién ha traído el mejor clip, aunque yo ya tengo alguno en mente, sobre todo el de Nico. El de Nico yo creo que va a ser el mejor del evento. Pero como sabéis, en la SL Pro League juegan los mejores equipos del mundo. Si no me equivoco, el único que ha faltado es Spirit, que de hecho, no sé si va a jugar el próximo evento, el de la Betmoon, o uno muy parecido dentro de poco. Y es al único que se le ha echado de menos. Por lo demás, han estado, chicos y chicas, todos y cada uno de los mejores equipos del mundo. Ya han habido upset, han habido locuras y, por supuesto, el campeón, Mouse Sport, chicos y chicas, que siempre es equipo que llega a finales. Y esta vez las gana. Muy bien, Mouse Sport, chicos, me alegro muchísimo. Ya Mouse Sport, mucha gente debería tratarle de equipo grande, ¿no? Y bueno, Device de IGL está dando sus frutos también, ¿no? Lo está haciendo muy, muy, muy bien. ¿Sabes Grims qué es lo que hace? Oh, my goodness, no way's going to go. ¡Hostias! ¿Qué cojones acaba de hacer Grims? No lo había visto, cabrón. Eso ha sido una puñetera santísima barbaridad, ¿eh? Pero ha sido una puñetera santísima barbaridad, qué locura. Uh, qué flick. Madre mía. Ya, o sea, aún sigo dándole vueltas, ¿eh? A Electronic, tú, encima. Mamá. Vale. Qué barbaridad, tío. Uno para tres. Qué bien se ha movido, tío. Qué bien se ha movido, tío. Muy bien, Alex, con N.I.P., ¿eh? Muy bien. Aunque creo que ahora no ha habido cambios, tío. La de N.I.P. es raro, 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 tío. Qué locura, tío. La de N.I.P. es raro, raro. Otra. Que locura el clip de Krim, se me ha quedado grabadísimo. ¿Me vas a seguir? Tu demora es SIGUI. Y el ruso, pero en ese evento ha habido un nombre y es el de Zaygu. Ha jugado un evento espectacular. Fuera de... no sé cómo decirlo, tío. Fuera de la normalidad, ¿no? De las locuras que ha hecho. El único partido que no se pudo rendir fue la final porque fue un 0-3 encima. O sea, fue un baño absoluto por los chicos de Maus. Y le han dado que yo sepa el MVP a Zaygu al final, ¿eh? A pesar de haber perdido la gran final. No sé qué opinaréis de eso, ¿no? De cuando se le da a un jugador que no ha ganado el evento el MVP. Pero es que... o sea, tenía unos ratings absurdos. ¿Vale? Tuna de Hooks y... G2 que no carbura. G2 que, de hecho, si no recuerdo mal, perdió contra Maus, ¿no? Si no fue G2 fue Faze, pero yo diría que fue G2. Está tristón, ¿no? Con la granada espectacular, cabrón. ¡Uh! Tío, me apetece mucho hacer un vídeo de utilidades, tío. De utilidades en Counter 2. A ver si hay jugadores que hacen vainas distintas. Decidme en los comentarios si os gustaría un vídeo para... ¿Qué sé yo? ¿Jueves? ¿Viva? A ver, Líos. Jugador de Renegades. Estaliano, si no me equivoco. Ahora... Bajo la organización de FlyQuest. ¡Uf! Se espera Rendolus. Qué bien, Krimbo, tío. Qué bien. Dije, siempre es un equipo que... Se habla de que es onliner, ¿no? Aunque el Dan no... No les va muy bien. Y Snacks. Por más que pase el tiempo, ahí sigue. Aquí otro, sí. Te has hecho un eventazo. ¡Cómo mola, tío, la SLE Pro League! Muchos partidos. Dos, tres semanas de competición. Que no me equivoco. ¡Momo mío, qué transfer, tú! Tío, Astralis yo creo que a final de año... Va a ser una barbaridad, tío. Te veo una proyección muy buena. Que viene mucha, tío. El portugués... Bueno, por cierto, hablando de Koi... La semana pasada jugamos y últimamente no se nos da nada, ¿eh? No estamos ganando partidos. A ver si poquito a poco volvemos a la senda de la victoria, ¿eh? Tenemos, por supuesto, la clasificación a la SLE Pro League 20. Sería brutal esa la ahí, tío. Sería brutal. A ver si lo logramos. Hostia, es que tapeo. Lo ha metido fin, cabrón. Qué buena. Con la P250. No te quedan balas de AK. Pues te saco la P250. Qué bien, tío. ¡Chime, está rayado! Chirson, el AWP que más kills tiene en CSGO. Recordamos, online, que no en LAN. Bueno, no sé si es online o en total. Lo superó al Tito Kenny. Kenny sigue siendo el que más en LAN. Vamos a ver, Nico. Qué bueno es Nico, ¿eh? Que este papa ha metido, tío. Por cierto, hay mucha gente rayada con Heroic. O, bueno, con el Community Manager de Heroic. No sé si visteis que... Bueno, que en Face están despidiendo a mucha gente y tal. Porque van a... Van a empezar de cero, ¿no? No sé en qué aspecto. Sobre todo creadores de contenido. O a Nico... Ese clip también le vi, tío. No sé a lo que me refiero, pero ese clip también fue God. Y... Básicamente, Heroic... Puso un tuit diciendo También despedir al equipo de Counter. Y a la gente no le ha hecho mucha gracia ese tuit. Rollo... ¿Para qué lo dices, no? ¿Lo vas a comprar tú acaso? Y el gente que se ha rayado. Pero tú, el anthem de Nico, ¿qué fue? Que pues ya fue. Ya no han puesto el mejor clip, ¿eh? Muy bien, Spins. Menuda que me lleva, tú. El Israelite. Qué locura. Vamos a ver. Cercion ahora. Con la Galil. Guau, tío. ¿Cómo me ha mantenido...? ¿Se ha hecho un 4K? Guau, esa es la jugada, chicos. Es esta. Contra Vir. Es esta, tío. Y qué lástima que el último sea con el AK. Si hubiera sido con la Deagle, imaginaos. No, pero esa jugada para mí... Posiblemente sea la mejor del evento. No sé si hay alguna cosa convencido más. Pero Nico se han sacado las plays, ¿eh? No sé cuántos 6 se han sacado. ¿Has visto? De 2 a 3, ¿no? Vale, buen tortón. Ok. Madre mía, Halzer. Nunca defrauda el tibet. Es Hooxi bueno en su línea, ¿no? Poquito a poquito, chavales. El equipo de G2 cree en él. ¡Jua! Qué locura, tú. ¡Jua! El nivel de francés ha sido... monstruoso. ¡Mamma mía, tú! Reventaron a FaZe. Y James, si no me equivoco, perdió este partido contra Complexity, ¿no? El MVP del Major. Contra Virtus. No, contra Virtus. Contra Liquid, perdonad. ¿Qué? ¡Mamma mía, tío! Qué lástima que FaZe no llegara a instancias finales, tío. Vereje Vitality. ¡Fa! Por el bracket de abajo, la que hizo fue locura, ¿eh? Pero después de la final... ¿Qué pasó? Por cierto, ¿veis eso verde que hay en las mesas? Se está poniendo ahora muchísimo de moda. Son calientamanos. Vi en la tienda que cuesta 60 euros. Yo lo de los calientamanos no lo he solido utilizar. De hecho, cuando he jugado en Stage, nos están calientamanos y tal, pero no sé, no me encuentro cómodo. Pero si a alguno de vosotros os mola, sabéis que está en la tienda de SLA 60 pavos, por si lo necesitáis, ¿no? Por si estáis en zonas frías, tal, y creéis que os podéis venir bien. Pero yo veo a los jugadores profesionales normalmente usarlos 100%, ¿eh? Nivel de Monacy también. Nivel loco. Hostias. Bueno, y sí, déjame la VP, que yo también sé. Madre mía, Carrigan, ¿tú? Toma. Madre mía, Carrigan. Frozen diciendo, pero bueno. Es que todo el danés, ¿eh? Tía, Carrigan sentando a Navi, tío. Está on fire. Lo de este pibe. Lo de este pibe. Menudo ahí se saca. Otro día más en la oficina. ¡Hostia, es el teclado! Con la bandera francesa, cabrón. No la había visto. ¡Got, eh! Qué locura, tío. Que las cosas como son. El nivel que ha demostrado el pibe. El nivel que ha demostrado. Pero qué lástima, tío, que no aparecieran en la final. Este sí que apareció. Te estamos, de hecho, viendo Clif de la final. Que ganaron muy bien, Maus, eh. Muy bien, tío. El solito. Y ahí lo tenemos, chicos. Campeones del SL Pro League. Un evento que, como sabéis, es muy importante. ¿Dónde gana? Bueno, Maus era top 5. Pues imaginaros lo que puede llegar ahora. ¡Qué barbaridad! Por eso, chicos y chicas, me despido. Como siempre, espero el corazón que hayáis disfrutado del vídeo. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!